Bueno, nosotros ofrecemos en el Centro de Lenguas cursos de idiomas, de inglés, francés, alemán, italiano, portugués y hay un curso que empieza este cuatrimestre de lengua de señas argentina, que es el lenguaje de sordos. Todos los cursos son cuatrimestrales, comienzan el 21 de agosto y terminan el 7 de diciembre. Se cursa, hay un parcial y su recuperatorio para regularizar y luego en la segunda semana de diciembre es el examen final. Si el alumno aprueba el examen final, ya tiene un certificado de lo que cursó, de ese nivel, y si quiere continúa con el nivel siguiente el año que viene. Es decir, son cursos articulados en módulos cuatrimestrales. Estos cursos son arancelados y están abiertos para los alumnos de la universidad, para los pavos, los docentes y también para gente que no tenga ninguna relación con la universidad. Lo que cambia son los aranceles. El arancel más bajo lo paga el alumno de grado, que paga una inscripción de 35 pesos una sola vez al año y luego cuatro cuotas de 60 pesos. Luego, hay otra categoría que es para alumnos de posgrado, docentes y pavos, donde la inscripción es de 50 pesos y la cuota mensual es de 90 pesos. Y finalmente está la cuota más alta, que es para el alumno externo, que paga una inscripción de 60 y cuatro cuotas de 120 pesos. Además de estos cursos regulares de idioma, también tenemos cursos de preparación de exámenes internacionales en inglés. El First Certificate, que es el de la Universidad de Cambridge, y el TIFL, que es el examen norteamericano que se pide para entrar a las universidades de Estados Unidos. Esos cursos tienen otro régimen, son bianuales, la preparación dura dos años, el arancel es un poco más caro, son de cuatro horas por semana, y se lo prepara al alumno para rendir este certificado. La lengua de señas se va a dictar los sábados, el primer sábado es el sábado 24, de 9 a 12, y es un curso igual que todos los otros, es decir, es un curso de 48 horas, que también empieza en agosto, termina en diciembre, se rinde, ya tiene un certificado, y lo que se va a hacer ahora es un primer nivel, ¿sí? Toda la información de aranceles, horarios, comienzos de clases, calendario, los programas, para la gente que a veces nos pregunta qué es lo que enseñan en este nivel, en el otro, todo está en nuestra página de internet, es decir, tienen que entrar en la página de la UNSA, ahí buscar el link que dice Centro de Lenguas, y ahí ya van a la presentación de nuestra página y buscan lo que les interesa.